Música Es una muy buena noticia para la provincia. México es un gran productor de limones y el porcentaje que tienen del limón amarillo es realmente muy bajo a pesar de la gran superficie que tienen del limón en general. Tenían su destino de exportación fundamental, era Estados Unidos. Pero han tenido importantes zonas afectadas por el HLV con lo cual su producción ha mermado y al mismo tiempo el consumo del limón amarillo ha tenido un incremento importante en su consumo. Por tanto, creo que tenemos ahí un mercado sumamente interesante en cuanto a volumen y precio y todo esto implica, digamos, darle mayor sustentabilidad a una producción que es realmente básica en la economía de la provincia. De manera que creo que es un mercado que el año que viene estaremos en condiciones de explotar adecuadamente.